Qué placer tenerte y gracias por la amabilidad de darnos una nota, un histórico de nuestro rock. Muchas gracias, un placer, un placer estar acá, un placer ser parte de este homenaje y la verdad que un orgullo muy grande como baterista y como representante del heavy metal que el heavy metal está a la altura de los grandes de la música popular argentina. Qué difícil que es siempre, cuidado, qué difícil que es siempre para el heavy metal, siempre cuesta muchísimo. Bueno, pero veamos el vaso lleno. Vamos para adelante, obvio. Ustedes han peleado mucho para... Por supuesto que sí, desde nuestro lugar de músicos siempre hemos peleado para el reconocimiento del rock y del heavy metal. Y esto que está pasando, un reconocimiento implícito del Estado hacia el rock argentino como cultura nacional es algo que realmente nos llena de orgullo y que nos hace pensar que nada de la lucha fue en vano. Fue un momento muy especial, sinceramente, cuando hablaste, hablaste con el corazón, hablaste, dijiste las palabras justas y eso me gustó muchísimo. La verdad que ni me acuerdo lo que... Yo no la ve, después te lo paso. Porque era muy grande la responsabilidad de empezar a hablar y estaba qué voy a decir y qué voy a decir y qué voy a decir, pero cuando llega el momento las palabras fluyen y cuando uno habla con el corazón es más fácil. En este momento se piensa en los inicios ahí, bueno, B8, Rata, se piensa todo eso, se dice, che loco, arrancamos como nada y de repente... Sí, la verdad que en un momento del acto te confieso que justamente estaba pensando un poco en eso, estaba pensando en los inicios, en cuando contaba Ricardo que tocaban con dos columnas de cuatro, yo me acordaba que tocaba con una batería que el ton lo colgaba de un alambre y le pegaba y tenía que calcular el golpe y la fuerza del ton que se movía para volver. Cosas impensadas hoy, pero sí, uno se acuerda y valora el doble todo. ¿Qué es lo que se viene para este año? ¿Qué estás haciendo? Contanos un poco y vamos a lo actual. Con Rowek, la banda actualmente que tenemos con Sergio, cerramos este sábado... Suena un poquito Rowek, ¿eh? Un poquito. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Cerramos el año en Sadar, en Wilde, un lugar hermoso, con la otra banda que es Tributo a Zabat, que es la banda de los amigotes. Estamos cerrando el año el 22 en Maquena. Y después, bueno, estoy haciendo el 9 de diciembre, hago una clínica con Jorge Araujo y Sergio Maciotra. Después, la semana que viene, me estoy yendo a Tranquilauque a dar una clínica de afinación. Y aparte, sigo trabajando en el estudio como productor, dramdoctor. La verdad que estoy todo el tiempo a full. Un día te vamos a romper para que te vengas a Radio El Mundo a tomar unos vinitos y a charlar un poquito de rock. Sí, por supuesto, por supuesto, va a ser un gusto. Te pido un saludo para la gente de acá, Rock, que es nuestro programa. Para la gente de rock, para toda la gente que escucha Radio El Mundo, acá Gustavo Rowek. Un aguante, acá estamos, lo que parecía un sueño, se está corporizando una realidad. Y esto es solo el comienzo, así que muchas gracias a todos por el aguante. Gracias, maestro. Gracias a vos. Gracias.